Pero eso se quise, quise, quise que no es Es el bandido, bandido, bandido del amor Es el bandido, bandido del amor Es el bandido, bandido del amor Es el bandido Fue una noche así con el bandido fue una noche así con el bandido de Perú a Paraguay con el bandido de Colombia a Brasil con el bandido bandido del amor 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 Chasumamos, ¡Hojueguimos! ¡Hacemos en el tiempo! Y nosotamos juntos. ¡Hacemos en el tiempo! ¡Hacemos en el tiempo!